El gobierno del estado de Guanajuato realizó el primer torneo de golf de la amistad Guanajuato-Japón 2015 en el estado. Esto con la finalidad de fomentar los lazos entre los japoneses que residen en el estado, así como los empresarios guanajuatenses. Fueron 36 golfistas nipones y 36 guanajuatenses quienes tuvieron participación en este torneo, donde el objetivo fue convivir y explorar nuevas áreas de negocios. El primer lugar fue para el equipo conformado por Koyi Tanaka, Tesufumi, Nishigori, Satoshi, Sujita y Alejandro Herrera. El segundo lugar fue para el equipo de Guillermo Velasco Pasilla, Guillermo Arena, Takashiro Ayama y Kazuo Yamazaki, mientras que el tercer lugar fue para Kosuke Saito, Shinya Firakawa, Juan Carlos Muñoz Márquez y Ricardo Zuccaro. Dentro del evento estuvieron presentes el gobernador del estado, el presidente de Mazda Motors, el presidente de Honda, el alcalde de León y el golfista irapuatense José Jesús el Camarón Rodríguez, donde entregaron reconocimientos a los equipos ganadores. Y bueno, este es uno de los puntos que nos comprometimos para estrechar los lazos de amistad. Me da mucho gusto que se haya llevado este primer torneo, del cual yo espero que se quede ya cada año, de manera permanente. Cada año y que cada sea más amplio, más grande. Este torneo yo espero, de veras, que en la continuidad cada año, el próximo año pueda ser en Irapuato, después lo hagamos en Celaya, lo hagamos en San Miguel de Allende.